¿Qué pasa con el rey? Nadie sabía nada. Salió corriendo a los jardines de palacio y allí cerca del estanque se encontró al pato. —Señor pato, ¿ha visto usted mi corona? —No, pero yo llevo aquí bañándome todo el día. ¿Por qué no le pregunta al animal más listo del bosque? Y el rey se dirigió rápidamente al bosque y le preguntó al zorro. —Señor zorro, ¿ha visto mi corona? —No, pero yo estoy siempre por los caminos. ¿Por qué no le pregunta a alguien que vaya por el cielo? —Buena idea —dijo el rey y le preguntó a la paloma. —Señora paloma, ¿ha visto mi corona? —No, y llevo rato buscándola, porque ya había oído que había desaparecido. Creo que no está dentro del reino. Debería coger un barco y salir a buscarla. —Buena idea —dijo el rey. Y cogió su velero y se echó al mar. Navegó y navegó y navegó. Por el día se guiaba por el sol y por la noche se guiaba siguiendo a la estrella polar. Pero un amanecer hubo una tormenta enorme y el barco se quedó sin velas. Quedó a la deriva. El rey no sabía qué hacer hasta que pasó por allí un barco muy grande, un carguero, que le recogió. El rey le contó a los marineros su problema y los marineros le dijeron, podemos ayudarte. Sabemos dónde vive la mujer más sabia de la tierra. Ella tendrá una solución para ti. Y así lo hicieron. Fueron hasta la casa de la mujer más sabia de la tierra. —¡Hola! Soy el rey. Vengo a pedir ayuda. He perdido mi corona. ¿Puedes ayudarme? —Pues yo no sé dónde está tu corona —dijo la mujer más sabia. Lo único que puedo hacer es dejarte buscar en mi caja mágica. Es una caja especial que a todo el mundo le da lo que necesita. El rey, muy contento, se asomó dentro de la caja. Miró y requetemiró. Pero allí dentro no había nada. Se puso tristísimo porque llevaba tanto tiempo buscando su corona. No sabía qué hacer ya. —Pero, ¿y qué haré ahora? —decía llorando. —Pero no te preocupes —le decía la mujer más sabia—. Si las coronas no gobiernan, gobiernan las personas. —Vamos a volver a mirar dentro de la caja a ver si hay algo para ti. Y el rey, un poco más consolado, volvió a mirar dentro de la caja. Y esta vez sí que había algo dentro de la caja para el rey. Dentro había una pequeña y muy preciosa gorra. —¡Ah! ¡Qué chula! —dijo el rey. —Pues gobernaré con ella. Hay que modernizarse. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.